Muchas gracias por acompañarnos en los acontecimientos más importantes y en las experiencias vividas de este último año. Por estar atento en las producciones que alaban el nombre del Señor. Toda la familia de Radio Alianza 610 agradece su sintonía en este año 2020. Deseando que el 2021 sea de mucha paz, de mucho gozo, pero sobre todo de mucha bendición en sus vidas y hogares. Adiós 2020, bienvenido 2021 y a seguir siendo bendición de Dios para usted. Gracias Dios por tu mano que no me dejó caer. Gracias por este año que termina y por darme las esperanzas en el que comienza. En diciembre, tú escuchas Alianza 610. Porque el hijo vendrá como ladrón en la noche. Alianza 610 AM